Amigos, Geraldine Bazán y Gabriel Soto vuelven nuevamente a adueñarse de todos los titulares de los medios de comunicación y en esta ocasión no es precisamente por un nuevo escándalo por parte de Geraldine Bazán o por un nuevo video por parte de Gabriel Soto. En esta ocasión realmente nos sentimos muy pero muy orgullosos de esta pareja de actores porque nos demuestran que únicamente lo que sale de ellos no es precisamente belleza ni mucho menos controversia sino también ellos tienen muchísimo talento para heredar y lo están demostrando justamente con ambas hijas sobre todo la mayor Elisa quien está a punto de debutar en la pantalla chica de hecho Geraldine Bazán está que brinca en una pata de la felicidad y lo gritó a todos los vientos ya que Elisa debutará muy pronto en el nuevo remake de Mirada de Mujer Si Nos Dejan. Esta pequeñita de apenas 11 años se llevará a uno de los papeles más importantes y por supuesto será el trampolín hacia la fama para que televisa de una vez por todas la feche desde chiquita como uno de sus talentos exclusivos. He hecho uno de los comentarios que hizo Geraldine Bazán a través de sus redes sociales fue postear a través de sus Insta Stories una fotografía con el nuevo personaje de Elisa diciendo pues que ahora los pajaritos le tiran a las escop como ustedes saben lo que sigue de esa palabra. Geraldine Bazán dice pues que se siente completamente complacida de que Elisa pues apenas con 11 años se esté tirándole a lo grande y por supuesto va camino al éxito. Uno de los orgullos más grandes que siente Geraldine Bazán es que justamente en el 2007 ella actuó junto a Victoria Rufo en la telenovela Victoria, que era lo mismo, un remake de Mirada de Mujer y pues el legado sigue y continúa. La pequeña Elisa actuará junto a grandes personajes como lo son Alex Isayala, Mayrin Villanueva, a Gaby Spanik y por supuesto de la mano de un productor venezolano que la hará brillar por todo lo alto. No es la primera vez que Elisa, la hija de Gabriel Soto, pues actúa en la pantalla chica. De hecho hace muy poco debutó junto a Geraldine Bazán en 100 días para enamorarnos donde dejó cautivados a todos los fanáticos y también a todos los medios de comunicación porque al ser tan pequeña pues el talento que desborda es totalmente increíble. A pesar de que está pequeña pues lo único que desborda no es precisamente talento sino también puede desbordar un poquito de controversia y es que aquí les viene lo picante. Para el papel que está haciendo Elisa dentro de Mirada de Mujer pues hicieron el casting varias personas, entre ellas la hija de Andrea Legarreta, Nina Rubín. Y pues aunque esta niña también se ha llevado las miradas dentro de la pantalla chica gracias a uno de los papeles más importantes en que pasa con mi familia donde yo junto al padre de Elisa, pues desafortunadamente a quien le ganó el trono la mismísima Elisa. Geraldine Bazán está pues que tira chispa, se siente orgullosa y pues básicamente está como mamá gallina diciéndole a todo el mundo que mi hija si puede y quizás la tuya no. Hasta el momento Andrea Legarreta no se ha pronunciado pero sabemos que esto realmente les afectó a ambas. Actualmente pues en los medios de comunicación se trata de no crear rivalidad entre ambas niñas sin embargo pues es algo demasiado notorio. ¿Quiénes creen ustedes que se lleve una exclusiva dentro del canal de San Ángel? ¿Será Elisa o será la Nina Rubín? Me encantaría saber sus comentarios aquí abajo y por supuesto nos vemos en la próxima oportunidad de Famous Gloves Up. No te olvides de formar parte de nuestra familia uniéndote aquí en el botoncito rojo. Nos vemos en la próxima.